...que la información sea rápida y pues como dejo grabación, pues van a poder acceder a la información después. ¿Listo? Bueno, entonces les doy la bienvenida a este nuevo muchachos de este semillero. El semillero de investigación, en investigación con ingeniería y apropiación social. La idea es que nosotros abordemos en este momento algunos de los elementos y compromisos que tenemos para el año de vigencia 2022. Y revisemos cómo vamos en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican, por favor, si se puede observar. Sí, señor, ya sé. Sí, listo. Sí, ahí sí. Entonces, este es nuestro plano operativo y de productividad para el 2022. En esta vigencia nosotros tenemos unos compromisos como semillero que nos van a permitir funcionar y ser aprobados para el próximo año. ¿Listo? Les quiero comentar que vamos bien. Vamos muy bien en el trabajo. Entonces, quiero abordar cada uno de los puntos para ver cómo vamos. Les voy diciendo en materia de cada uno de las estrategias y actividades, pues cómo vamos. ¿Listo? Tenemos una presentación de una propuesta en una convocatoria. Esa convocatoria del 2022. Quiero que nos presentemos a la que está en vigencia y vence el 30 de marzo. ¿Vale? ¿Con qué proyecto nos vamos a presentar? Con el proyecto de la bibliometría. ¿Sí? El que estuvimos mirando la vez pasada. Ya, Betica, les voy a comentar algunas cosas. También tenemos que participar en una convocatoria interna de la universidad para presentar una ponencia en el Encuentro Regional de Semillero de Investigación Red Colsi. La idea es, pues, también presentar un PIE que se trabajó el año pasado. O sea, un proyecto relacionado con la explotación minera en Soacha. ¿Vale? Entonces, en eso, pues, ya nos reuniremos pronto para cuadrar y organizar, pues, la presentación de esta ponencia al Encuentro de Semilleros de Investigación. ¿Listo? Para esta participación, pues, me gustaría presentar dos. Que presentáramos la del proyecto de minería y también el proyecto de bibliometría. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues, la cuestión es como más de documentos, de formatos. Entonces, pues, yo me encargaría de algunos de ellos. En otros me apoyaría de algunos de ustedes. Yo me comunico directamente con quién para, pues, que me colabore con esa cuestión. Que son formatos relativamente sencillos. Entonces, es una presentación sencilla. Ya después de mirar si tenemos aprobación o no, pues, ya tendríamos que comenzar a generar, digamos, ya unas diapositivas, etcétera. Pero eso es, conforme vayan pasando el tiempo, pues, vamos mirando qué vamos necesitando. ¿Listo? Desarrollo de un documento de trabajo, Working Paper. Este documento de Working Paper, pues, la idea es trabajar en 2022 con, inicialmente con la bibliometría. Tratar de sacar la bibliometría por ahí para junio. Y presentarla para que sea un Working Paper en una revista de investigación formativa. O un Working Paper con una URL y un DOI. Que ya después les explicaré qué significa el DOI. Entonces, vamos en este. Bueno, la primera presentación es una propuesta fácil. Fácil porque ya está la propuesta. Que es la bibliometría. Que esa ya la hemos trabajado. O sea, ya está. Lo único que hay que hacer es pasarla a un formato y enviarla. Participación en una convocatoria interna. También es fácil porque ya tenemos un avance. Fue lo que presentamos el año pasado para el encuentro de Ingeniería de la UNAD. Entonces, ya tenemos gran parte. Ya tenemos como el 80%. Y de la bibliometría, pues, tocaría organizar algunos elementos que ya les contaré. Participación en eventos académicos internos y externos que visibilicen la producción de investigación del semillero. Bueno, este. Pues, ese tendríamos que hacerlo después de haber, pues, culminado nuestro análisis bibliométrico. Entonces, sería como buscar algún evento en el que pudiéramos participar como expositores o ponentes. De tal manera que podamos socializar, pues, lo que encontramos en nuestra investigación bibliométrica. ¿Listo? La idea, también, de una vez les digo, pues, es que la producción bibliométrica, como se puede ajustar a varias temáticas, pues, la idea es que probemos con esta inicial y luego busquemos otra temática en la que podamos hacer un análisis bibliométrico, pero aplicado a otra temática. Entonces, sería como buscar qué temática trabajamos, mirar qué enfoque podemos trabajar para poder generar una participación de nosotros en otro análisis bibliométrico. ¿Listo? Ya les comentaré con más profundidad eso en próximas oportunidades. Y tenemos esta, que también quiero que la hablemos hoy, fundamental, y es participar en cualificación para estudiantes para el desarrollo de competencias investigativas de la UNAD. ¿Qué tenemos que presentar? Un certificado de asistente a la cualificación, registro de asistencia en la jornada de cualificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, que ya llegó una, ya llegó el primer, pues, la primera jornada, lastimosamente comenzó ayer. Yo quisiera, yo hubiera querido que hubiéramos podido comenzar ayer, pero, pues, muchas cosas impidieron eso. ¿Listo? Entonces, toca inscribirnos para participar en las, en próximas oportunidades. ¿Cómo así? Entonces, este es uno de los fundamentales de hoy, participar en la cualificación. Entonces, les voy a mostrar aquí el mensajito para que lo miren. Entonces, permítame qué carro, si es este o es este. Impacta. Capacitación, no. Ciclo de formación, aquí está. Es este. Entonces, miren, dice, el presente es para invitar a estudiantes de esos semilleros a participar en el segundo ciclo de competencias investigativas con énfasis en formulación de proyectos. Esta actividad está asociada al plan de trabajo del semillero a la estrategia de investigación formativa, aplicación social de conocimiento, y el producto es una participación en jornadas de cualificación. ¿Listo? La idea es que ustedes tengan, consigamos un entregable que va a ser la certificación de cualificación, en donde, pues, les va a aparecer su nombre y, pues, que han sido cualificados. Sí, cuénteme. ¿Está viendo algo en la pantalla? Es que veo en blanco la pantalla. O sea, no en blanco, sino el navegador, pero la pantalla sí se ve. Permítame, yo actualizo aquí a ver si es que estoy pantalla. A ver, y ahora. Brian, en ese caso ya en este no podemos participar, ¿no? Sí, en este sí podemos participar. Ah, listo, perfecto. O sea, nos perdimos la primera. Listo, es del 9. Sí, entonces, el 9 de marzo finaliza el 18 de mayo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que cada uno de ustedes participe en una cualificación, ¿sí? Cada uno de ustedes, por aparte, tiene que participar en una cualificación. Esta va a ser el 9 de mayo, comenzó ayer y finaliza el 18 de mayo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que se inscriban los que puedan participar y mirar, pues, ingresar de 2 a 5 pm. Va a ser por Teams. La idea es que ustedes, pues, ingresen, aprovechen. Entonces, miren, son 10 sesiones virtuales que se programan los miércoles de 2 pm, iniciando, pues, el 9 de marzo, o sea, ayer, y finalizando el 18 de mayo, ¿vale? Esas sesiones, pues, estarán para que ustedes participen, formulen proyectos. Igual si ustedes necesitan colaboración, digamos, en los entregables que les pidan ahí dentro de las sesiones, pues, cuentan conmigo, me esquíen, profe, colábrame con tal, no entiendo tal cosa. Y ahí vamos mirando, ¿listo? Esta es la primera. Cada uno de ustedes, pues, tiene que presentar la certificación de que ha ingresado a un curso. Entonces, vi este primero que llegó de una vez, pues, para ustedes, para que lo sepan, ¿sí? Entonces, usted puede inscribirse y quiere salir de eso de una vez. Entonces, ya mismo les comparto el enlace de inscripción, que es este, ¿listo? Yo, pues, aquí directamente les envío para que ustedes diligencien nombre, cédula, correo institucional, celular, la escuela, por favor, que ya saben, SBTI, programa académico, ustedes, pues, diligencian en qué programa están cursando ahorita, tecnología en tal, ingeniería en tal, o maestría en tal, y ya. Zona, Centro, Bogotá, Cundinamarca, y por favor, UDR Eshuacha, aquí en centro, ¿listo? Nombre del semillero, ya saben, Sainz, así, Sainz. Nombre del líder del semillero, por favor, es que en Paula Sainz, ¿listo? Paula Sainz. Bueno, Paula Sainz, ¿vale? Y correo institucional del líder del semillero, aquí se los dejo, paola.sainz, con Z, arroba, aquí, Sainz, arroba, una, punto, edu, punto, ¿listo? Le da, por favor, pues, que sí acepta la política de tratamiento de datos y le den enviar, ¿listo? Cosa de que ustedes puedan comenzar con la próxima sesión, ¿listo? ¿Qué es lo que les permite, digamos, la certificación? Que si ustedes faltan a más de dos, ahí sí no se les certifica, ¿listo? Entonces, tienen que, pues, participar a lo menos en ocho, en ocho. Igual ustedes preguntan, pues, esa situación. Yo los debo recomendados con el ingeniero Carlos Carranza, que él es el encargado de la investigación aquí a nivel, zona centro, Bogotá, Cundinamarca, para que me les permita el ingreso, ¿listo? Bueno, entonces, los que quieran participar en esta sesión, bien puedan. Va a haber una en junio y creo que va a haber una en septiembre, octubre. Entonces, pues, para que no estén corriendo con eso al final, pues, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, de una vez se inscriban, ¿listo? Esa sería la primera. ¿Por qué? Porque cada uno, pues, tiene que presentar su proceso. Su proceso con su certificado, que ese es el entregable. Entonces, yo tengo que subir el entregable de cada uno, pues, para cumplir con esta parte de investigación formativa, participación en la cualificación, ¿vale? Ese es uno de los compromisos. ¿Listo? Qué pena, Ryan. Listo, perfecto. Entonces, ¿hay que entrar cada miércoles? Sí, son diez sesiones. Digamos que ayer fue la primera, pero entonces ya entonces quedarían nueve. Nueve miércoles. De dos a cinco. O sea, ya no se puede fallar. Pues, podrían fallar una última. ¿Listo? Esa sería como la primera parte, pues, como tal de la sesión que les quería comentar. Ok. Lo otro. Respecto a nuestro proyecto de investigación del análisis bibliométrico, entonces, les recomiendo que aquí, por favor, ustedes todos, en Semillero Soacha, nuestro equipo de Teams, vayan a donde dice Archivos, y aquí en otra carpeta que se llama Archivos, aquí van a encontrar Artículo Investigativo PDF. ¿Listo? Entonces, este documento lo voy a dejar en Teams, porque ahí tengo otras habilidades de quien lo mira, de quien lo descarga y todo eso, pues, porque es un documento que es muy valioso para nosotros en este momento, porque es, como tal, nuestro proceso investigativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a publicar? Mandar a revistas y demás. ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes lo lean para que vean cómo va el proceso de la investigación que hicimos, que estamos trabajando y que me han ayudado a ustedes a desarrollar con sus procesos de revisión de literatura y demás. ¿Listo? Entonces, dale una leidita. Sí, traten de leerlo ahí, no compartirlo con nadie, por favor, pues, porque este es nuestro trabajo, ¿sí? Y, pues, si se filtra ese trabajo en algún lado, pues, perdimos, perdimos casi, perdimos mucho tiempo de trabajo. ¿Listo? Y con esto es que nos vamos a defender en nuestro semillero este año, ¿sí? Entonces, ahí les doy dando un vistazo para que vayan mirando de cómo va. ¿Sí? Esta es una versión parcial, no se ha finalizado. Aquí vamos como a un 75%. El 25% que falta, pues, es lo que quiero que César y Luis me colaboren en un análisis. Y en una recolección de una revisión de literatura. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, aquí les dejo otra vez la ruta para que, por favor, la revisen. Ingresan al canal que se llama Semillero Soacha. Luego, aquí en general, buscan archivos. Y otra vez en archivos aparece articuloinvestigativo.pdf. ¿Listo? Ahí lo pueden revisar para que ustedes tengan acceso y vean qué es lo que se está investigando. Todos tienen que, por favor, revisarlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos que presentar una ponencia, cualquiera de nosotros debe estar en la capacidad de ir a presentarla, de ser el que expone este documento. Yo no voy a ser expositor. A pesar de que, pues, soy autor y redactor de muchas de las ideas que están ahí, de la gran mayoría, los expositores van a ser ustedes y me van a ayudar, pues, con eso. Revisando bien el documento, analizando bien la información que está ahí presentada y que ustedes, pues, puedan presentar la ponencia como si fuera suya. ¿Listo? Porque es el trabajo de todos. ¿Vale? Entonces, ahí les dejo nuestra producción científica. Hasta el momento ha sido un trabajo que ha sido fuerte. Ha sido fuerte, pero, pues, se ha logrado desarrollar. La idea es que este sea como el primero de los análisis bibliométricos que hagamos y sería espectacular que, de pronto, luego aquí dentro del semillero consolidemos unos subgrupos en donde podamos crear unos nuevos análisis bibliométricos y poder ir generando mucha más investigación porque esos análisis son muy buenos y son muy necesarios ahorita en la producción científica de Colombia. Colombia necesita mucho este tipo de investigaciones. Entonces, de una leidita, una leidita, luego lo socializamos bien bacano. Les cuento aspectos importantes para que lo revisen. Pero sí me gustaría que primero usted lo lea. Lo lea, lo revise, lo analice y luego tengamos opción como para discutirlo. Ahí van a encontrar muchas cosas de reacción. Digamos, si ven y esto me dicen, profe, mire aquí, porque yo sé, por ejemplo, aquí una parte del análisis de aquí creo que está. Está terrible una reacción que hice, pero igual son cositas que me quedan pendientes como por revisar y pues con su ayuda pues también lo podemos ayudar a corregir. ¿Vale? Listo. Entonces, con eso cerramos la parte de este, de lo que les quería mostrar del artículo investigativo. Ahora vamos pues como al trabajo, el trabajo que viene ahorita. En el enlace que yo les envío a ustedes, está donde hay una hoja de cálculo. En esa hoja de cálculo, pues yo les pedí que me colaboraran con, con unos análisis de unos documentos, una revisión bibliográfica. Y pues ahí vi sus aportes. Sus aportes pues la verdad fueron significativos, me permitieron a mí crear una, unos análisis que ustedes pueden leer ahí. Entonces, les agradezco mucho pues toda la colaboración que me prestaron en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sí? En este mismo Excel, les dejé aquí una pestaña que se llama hojas. ¿Listo? Entonces, en la pestaña hojas, vamos a encontrar unos documentos, que también necesitamos revisar. En este caso son 23 documentos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a repartir pues la, la, la revisión de los documentos. Voy a colocar aquí una pestañita adicional, para que miremos quién va a ser el encargado. ¿Listo? Entonces, pues yo sí les voy a pedir que me colaboren con esto, bien diligentemente, porque entre más rápido saquemos eso, más rápido podemos salir del, del artículo y tratar de buscar una revista que nos, que nos publique esto y luego empezar a buscar ponencias. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Luego, luego miramos lo del encargado. Entonces, acá hay unos, unos artículos que tienen un título, tienen unos autores, y tenemos aquí, como unos campos por llenar. ¿Sí? Esos campos, pues es lo que usted me va a diligenciar de, de acuerdo a la información. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar este, este artículo. Entonces, voy a diligenciar la primera para que ustedes sepan cómo es. Entonces, voy a copiar el nombre. Gracias. Es que estoy viendo la hoja de Excel, pero no estoy viendo. Ahora sí se actualiza. Ah, ok. Listo. Entonces, entonces, copiamos el, el nombre del documento, y lo vamos a buscar aquí en Google. Esta es la fácil. Listo. Mira, aquí dice, M A Andarquan, Andarquan. Y si usted mira, aquí el autor corresponde, ¿sí ven? Eso es lo primero que tienen que mirar, que el autor sea el mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir esta página, a ver si es. La idea es buscar, bueno, este artículo, aquí está el astra, que es el resumen, aquí está la introducción, aquí por lo visto, está el documento completo, ¿sí ven? Entonces, este enlace, va para, nuestro, link, aquí. ¿Listo? Link 1. Link 1 y link 2, pues por si encuentran dos enlaces. Si ustedes ven que, en la información, aparece, algo que dice, DOI, mire DOI, este DOI, es como la cédula del documento, ¿sí? Entonces, ese DOI, lo vamos a copiar, ¿listo? Lo copiamos, y lo pegamos, aquí en donde dice, ORSIT, ¿sí? ORSIT o DOI, puede tener ambas, ¿listo? Listo, citaciones en Google Scholar, ¿sí? ¿sí? este no lo vamos a cerrar, lo que vamos a hacer, es que vamos aquí, en una pestaña nueva, vamos a escribir Google Scholar, y aquí, lo que vamos a hacer, es a buscar el autor, de este, de este documento, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo, que cogen y copien acá, el autor, ADARC, no, ni idea, cómo, cómo se pronuncia, y, aquí, aparece, directamente, el, documento, que estamos, buscando, ¿síben? I'm not a guys online teaching, but what about us, ICT, in Ghana, post-COVID, 2019, ¿cierto? Entonces, dése cuenta, que aquí, Google Scholar, nos dice, ¿cuántas veces, ha sido citado? Mire, ¿cuántas veces, ha sido citado? 94, ¿listo? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, puede mirarlo, pero igual, ya tiene la información, entonces, citaciones en Google Scholar, 94, ¿listo? Este dato es muy importante, ¿listo? Este dato, el de las citaciones en Google Scholar, muy importante, y, entonces, eh, pues, lo mismo, vamos a, darle una revisión al objetivo, vamos a darle una, pues, usted le puede dar aquí clic, y traducir al español, si quiere, entonces, usted le da un, se considera un vehículo confiable, para facilitar la reforma, y el desarrollo educativo, pa, 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 hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, excelente, pone un contexto del país de Ghana, ok, acá sigue el contexto del país de Ghana, ahora hablan del COVID-19, y los sectores educativos, con el aprendizaje en línea, ok, y, pa, 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 listo, entonces, acá ya nos escriben el, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este, de este artículo? Identificar, factores críticos, que afectan el aprendizaje en línea, recomendaciones, recomendaciones trajetivas post-COVID, para promover el aprendizaje electrónico, para los formuladores de políticas en educación, y el gobierno, y concluir, con un modelo conceptual, para la transición de emergencia, al aprendizaje electrónico, excelente, esta investigación es potente, muy potente, entonces, la vamos a llevar aquí, para mirar, pues, cuál es el objetivo, entonces, ahí ya ustedes pueden acá, jugar con esta longitud, para que no nos quede pronto tan amontonado y tan feo, listo, bien, ahora vamos a mirar la conclusión, de aquí mismo el resumen, listo, entonces, recomiendo estrategias post-COVID, bueno, acá dice que cumplieron el objetivo, ah, está como repetido, tú, 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 sí, bueno, listo, entonces, vámonos para las conclusiones, baje, totalmente, y lea las conclusiones, por ejemplo, y recomendaciones para futuras investigaciones, y ve, esto es lo que necesitamos aquí, para llenar nuestras dos columnas, aquí están, listo, entonces, de ahí mismo, podemos sacar, a pesar de la inmersión significativa, aún persisten ganas de fastidio, la reticencia, la reticencia, tanto como los estudiantes, al usar stick, y los problemas de ray, y la electricidad, si ustedes han, si ustedes recuerdan, lo que ustedes leyeron, en los documentos anteriores, que eran documentos, de hace más o menos cinco años, ustedes podrán notar, que estas conclusiones, se ajustan a, a lo que se vive, hace cinco años, entonces, mire que, algo que ya podemos empezar a ver, es que, todo sigue igual, los profesores, siguen reacios, a aprender las tecnologías, los estudiantes también, los problemas de red y electricidad, también son fuertes, en el sector rural, entonces, eso es una situación, que viene de años, pueden sacar más, listo, entre más, saquen bien, listo, y vamos a mirar, la parte donde dice, futuras investigaciones, importantísimo eso, para este, para esta parte, la investigación, fundamental, fundamental, esto es una de las cosas, más importantes, listo, a mí me surgió una duda, cuando estaba desarrollando, las anteriores, si es, esas son las que, ellos plasmen ahí, cierto, la que los autores, o el autor plasme, no de pronto, las que uno ve bien, si, esas son las que el autor, plasma, listo, si, el autor dice, hay que hacer esto, póngale cuidado, entonces dice, a ver, miramos aquí, mire esta conclusión, los estudiantes, mencionaron la falta, de herramientas, TIC, internet y electricidad, como algunas barreras, para el aprendizaje en línea, son cosas que nosotros, ya podemos decir, porque hay alguien, que ya no tiene, en una investigación, yo no puedo decir esto, digamos, en una ponencia, sin tener una base, pero aquí, ya este, ese, 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 o sea, eso es como, digamos, lo que, lo que uno, va a proponer, y puede uno basarse, digamos, en este autor, sí, para, que tenga peso, el, exactamente, que tengamos una base, para nosotros decir cosas, nosotros no podemos, para nos exponer, y decir, venga, es que los estudiantes, necesitan internet, y dicen que la electricidad, pues, es una de las barreras, para el aprendizaje en línea, ¿por qué? Porque si no, nosotros lo tenemos que decir, sustentados en un autor, y eso es lo que estamos consiguiendo, con esta investigación bibliométrica, conseguir cuáles son las bases, a nivel mundial, por ejemplo, mire, esta es una investigación en Ghana, en África, pero que nos da unas bases, para poder mirar, qué es lo que va a pasar aquí en Colombia, ¿sí? Estoy buscando, donde nos diga, aquí el autor, o la autora, eh, ¿cuál sería? Ah, listo, mire, mire, aquí ya nos empiezan a decir, cuáles son las ideas, de futuras investigaciones, por ejemplo, dispositivos de energía solar, centros de aprendizaje electrónico, fondos de centros, de aprendizaje electrónico, adopción de aprendizaje combinado, apoyo en infraestructura, uso de tecnologías móviles, para reemplazar el costo, de adquisición de computadoras portátiles, son algunas de las estrategias, ¿sí? No son futuras investigaciones, pero son futuras estrategias, esto nos puede servir aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí es de donde nosotros vamos a sacar las ideas de lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿sí? O sea, de donde nosotros sacamos lo que vamos a hacer, de acá, de leer estos autores, ¿listo? Ellos nos dicen, la gente que sabe, la que le sabe, le sabe decir a uno, venga, haga esto, ¿qué opinó que los países, blablabla? Quiero ver, miren, que las partes interesadas en la educación, integren las TIC, integrar las TIC en la educación, en Ghana, y realistas para garantizar el aprendizaje en línea efectivo, miren, el autor, miren, recomienda que futuras investigaciones, examinen la efectividad, los desafíos del e-learning, y la integración de las TIC en otros contextos, respalden sus hallazgos en literatura con evidencia empírica, utilizando un enfoque cuantitativo con una muestra grande, mira, aquí nos están diciendo, ¿qué es lo que tenemos de qué hacer? Digamos, ¿usted no sabe qué hacer de tesis de maestría? Mire, aquí tiene una excelente idea de una tesis de maestría, entonces, esta podría ser una tesis de doctorado, entonces, cojámosla aquí, alto, enter, guión, y acá está, ¿listo? Entonces, según lo que hemos leído, vamos a marcar, de 1 a 10, qué tan relacionado está con estos temas, lo que acabamos de leer, por ejemplo, qué tan relacionado está con los recursos digitales y tecnológicos, esta investigación, yo diría que un 10, esto sí ya es más, esto sí ya lo hace usted, usted como investigador, ya aquí pone de su parte para decir, no, yo diría que un 10, sí, tanto habla de los profesores, teniendo en cuenta el objetivo, al parecer también, pero no, en el objetivo no lo tiene mucho, pero sí, 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 yo diría que un 6, ¿cuánto le ponemos? Ahí ya que estamos los tres acá mirando, yo diría que como un 6 o 7, yo también creo, yo diría que un 6, y César, ¿qué dirían? Sí, sí, 6, listo, y con el aprendizaje, ¿qué tanto hablan ellos del aprendizaje? Un 10, sí, ¿cierto? Miren, incluso aquí está, en las primeras palabras del objetivo, aquí está, sí, yo diría que un 10, ¿listo? Bien, entonces, eso es lo que habría que hacer con los documentos, yo creo que no nos demoramos mucho haciéndolo, pero igual, es interesante que usted vaya haciendo el análisis, que usted vaya observando y leyendo los objetivos, sus textos y lo colocan ya a su criterio, yo confío en su criterio para identificar acá el número de 1 a 10, que tanto se relaciona, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro artículo no podemos hablar de los 23 documentos que tenemos acá, ¿sí? porque pues son muchos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los que tengan más citaciones en Google Scholar, entonces, digamos, ese tiene 94, si encontramos uno con 500, pues utilizamos ese, y les muestro de pronto acá hay uno, uno que, mire este de Gu Di, Gu Di es una investigadora de China, y ella es la top, es una top mundial en investigación, en educación, en tecnología para ambientes rurales, ella es una eminencia en ese tema, entonces, vamos a buscar el artículo de ella, aquí en, aquí en Google Scholar, para que ustedes vean lo que, de lo que hablo, mire, pongamos aquí Gu Di, y coloquemos el nombre del artículo, a ver si de pronto me sale, a veces no es tan fácil encontrarlos, no sé, estuve de buenas que, que me apareció fácil el documento y todo, relationship, between identity support, condition, aquí está, ese también salió fácil, salió facilito, ese sí tiene poquitas, citado 16 veces, sí, mira, por ejemplo acá lo han revisado, 1399, lo han revisado, leído, pero lo han citado nueve veces, listo, pero no, no lo saquemos de acá, saquémoslo aquí de Google Scholar, listo, de aquí, si acá me dice 16, de ahí, listo, de acá, y si usted le da ahí, le dice quién lo citó, mire, eso es bien bacano, eso es bien organizadito, bien bonito, listo, es relativamente sencillo el trabajo, lo que pasa es que, la idea es acabarlo, a lo más, en unos 15 días, a lo más, listo, entonces si yo me apoyo de ustedes, yo sé que eso ya está en la otra semana, listo, cierto, porque pues, somos varios, listo, qué más, entonces, esa sería la distribución del trabajo, cómo la ven, bien, no está tan complicado, entonces, qué les parece, si cogemos de a, cuántos es que somos, son 23, 6, y son 23, cogemos de a 4, entonces, usted entra, y aquí en encargado, usted escribe su nombre, yo hice este, y usted elige 4, los que quieran, estos que están en rojo, son de las eminencias, por ejemplo, Woody, y Lizzie, mire, si usted se da cuenta, que está Woody, en este documento, y aquí también aparece ella, si ven, de los documentos, importantes en el presente, ya aparecen 2, por eso digo que ella es una eminencia, ya les muestro el perfil de Woody, ella sabe mucho de este tema, es de la Universidad de Toronto, y mire cuántas veces la han citado a ella, ella tiene 19 mil citaciones, o sea, eso es impresionante, hay 19 mil artículos investigativos, las que hablan de ella, tiene un índice H de 59, este índice H es una locura, y mire la cantidad de citaciones, que ella tiene año a año, cada vez es más teza, este año pues mire, hasta ahora comenzando, y ya superó lo que ha hecho en 2015, sabe mucho, esta mujer sabe demasiado, de este tema, mire todo lo que produce, algún día pues esperamos tener algo así, ¿no? Algún día nuestro, de paso a paso, paso a paso, lo vamos logrando, ¿listo? Entonces mire, ahí está, lo chévere es que, ojo, nosotros vamos a hombros de gigantes, lo bueno de estas investigaciones, es que nosotros, pues sin demeritar lo que se hace en Colombia, nosotros aquí estamos leyendo directamente, la gente que más sabe esto en el mundo, ¿sí? Entonces según las ideas de ellos, pues imagínense, esta mujer que sabe tanto, imagínense lo que nos va a decir aquí, en recomendaciones para futuras investigaciones, o sea, yo creo que esas recomendaciones que da esta señora, yo creo que son, cosas que se pasan el millón de dólares, en inversión para una investigación, de lo que, de las ideas que da esta señora, pues porque tiene mucha idea del tema, ¿sí? Y ya ellos tocan, son temáticas relacionadas, ya con políticas, y ya como con planes de, con planes relacionados con, pero ella, ella como que está muy focalizada, es en China, por lo que veo, miren, esos dos artículos son, en China, a ver, dice relación entre, el, las condiciones de soporte en, en TICS, y la aplicación de TICS, en, en, en la educación básica, rurales de la educación básica, de China, sí, es que ella es de China, y ella tiene afiliaciones, en universidades de Estados Unidos, de Canadá, y también de China, y aquí también hace lo mismo, ¿no? También, educación primaria, en China, y los roles de la escuela, las características en la escuela, de la escuela, está muy bacano, muy bacano, entonces yo creo que, y más, es más, si nosotros vemos que, digamos, una de estas investigaciones de ella, tiene una metodología, que podamos aplicar, lo único que nosotros también, podríamos hacer también, una buena investigación, sería replicar lo mismo que ella hizo, aquí en Colombia, a ver qué encontramos, por ejemplo, ella está mirando aquí, cuál es la situación, de la, pues de las TICS, en una, en las escuelas primarias de, de China, entonces, nosotros también podríamos mirar, si podemos hacer algo así, aplicar esa misma metodología que ella hizo, o sea, hacer lo mismo que ella hizo, aquí, pero aquí en Colombia, a ver cómo nos va, eso también es válido, es muy válido, entonces, ahí está, son 23 documentos, ustedes ahí pueden elegir el que quieran, listo, van a encontrar con documentos, de gente de, de Sudáfrica, seguramente, de África también, porque en África, también están trabajando mucho el tema, nosotros somos los que estamos, como quedados en, en cuanto a colgar las investigaciones, que se están haciendo en Colombia, en estos, en estas bases de datos, pero pues nosotros lo podemos hacer, listo, bueno, solamente era eso, no les hemos quitado más tiempo, entonces, ahí está, conclusiones entonces de la reunión, inscribirse en el formulario, para el curso de investigación, es un curso muy bueno, que es muy práctico, los que digamos, quieran, digamos, si no han pensado en su tesis de grado, Juan, su tesis para grabarse la tecnología, puede salir de ese curso, entonces, digamos, es como, tratar de, de que aproveche el tiempo, de lo que está creando ahí, puede usted, crear su, su tesis de, de tecnología, de tecnología, o yo, igual, si usted necesita ayuda, me dice, pues, Brian, estoy barado en tal lado, ¿qué hago? no entiendo tal cosa, y yo con mucho gusto, le ayudo yo, y lo mismo, lo mismo Hermes, que, bueno, igual está, él está comenzando, y, y, pues, esto puede ser un gran avance, para su proyecto de ingeniería, o también, es el proyecto de investigación, ¿listo? Eso sería lo primero, el curso, y lo segundo, pues, entrar aquí a la, a la, a la hoja de cálculo, yo ya ahorita les comparto de nuevo, el enlace, para que, comiencen a, a elegir, y a desarrollar eso, la, ya es, ya si quieren esto, la próxima semana, coloquemosle un plazo, coloquemosle un plazo, para que, yo creo que, nos podríamos venir reuniendo, en la, la semana del 28, al, al primero de abril, 28 de marzo, al primero de abril, entre esa semana, reunirnos a charlar, de cómo nos fue, de qué encontramos, y empezar a generar, algunos análisis, porque, ese tipo de cosas, de que ustedes estén acá, y me digan, tal, tal cosa, eso ya tiene que ser producción, de todos, ¿sí? o no olvidar también, la ojeadita al artículo, para que vean cómo está, y vean cómo se les puede, cómo se puede complementar, pues con, con sus opciones, con sus ideas, anoten un cuadernito, las ideas que se le ocurren, y luego las, las pasamos, ¿listo? Listo, ya yo tengo acceso, ya, ya al, ah, mira, aquí lo veo, sí señor, aquí está, entonces igual les voy a compartir, de nuevo el, el, el archivo, compartir, con otros, tener enlace, copiar enlace, igual si les pide que yo les dé permiso, pues, me esperan, y yo les doy el permisito, ¿vale? Listo, vale, perfecto, bueno, listo, entonces ya, ya, ya no, ya no más, cerremos en toda la sesión, para que tengamos tiempo como de, de ir a descansar, ¿vale? Bueno, listo, ok, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, bueno, listo, esté muy bien, hasta luego, hasta luego, feliz noche, hasta luego.